Mostremos cómo está el centro de Temuco. Nosotros estamos en Bello con Bulnes, en Bello con Bulnes. Sí, porque queríamos mostrar algo, además de obviamente la congestión que se va generando en el centro de Temuco que ha ido bajando, porque estaba sacando las cuentas Miguel Ángel, no sé si yo me saco más las cuentas, pero en el centro, en casi todas las calles que hay paralelos, hay al menos un colegio, a raíz justamente de lo que tú mencionabas, de que la gente va a buscar a los niños al establecimiento, y si vamos viendo en prácticamente todas las calles paralelas que hay en el centro, hay al menos un colegio, ¿cierto? Entonces, eso obviamente, eso genera algún dejo de congestión, además de la cantidad de estacionamientos que hay en el centro de Temuco que también contribuyen a los tacos en gran medida. Claro, claro. Y claro, ahí donde usted está, a dos cuadras, está el colegio Francia-La Salle, a la vuelta está el colegio municipal. No, hay hartos colegios por ese lado, y tiene toda la razón, Carlos. ¿Y a esta hora de que van saliendo? ¿Salen alrededor de la una, una y media? Sí, a esta hora, sabes que el que, yo cuando, antes de ayer me iba para la casa, a esta hora, o sea, no a esta hora, pero en un rato más, cuando, a la hora que voy a almorzar, y en Claro Solar, la congestión que se arma en, donde está el colegio Montessori, es bastante, bastante grande. Vamos a cruzar, quiero cruzar. Después, en el colegio La Salle, ahí en Claro Solar, también, al llegar a Maquena. Sí, también. También está esa situación tan bonita la UBA. ¿A cuánto tiene la UBA? A dos mil dos kilos en tres. ¿A dos mil dos kilos en tres? Sí, señor. Oiga, ¿cómo han estado las ventas del canal de la UFRO? De la UFRO. ¿Cómo han estado las ventas? Déjese la mascarilla, ¿no? ¿Más o menos? Más o menos, no más, señor. Poca gente, porque yo veo hartos autos, pero la gente, poca. Sí, pero poca gente en este tiempo. En febrero, sobre todo, porque viene la escuela, todas esas cosas. ¿Cuánto se viene el repunte? En dos meses más, porque viene la alcachofa y viene la mandarina. Cuando llegan más frutas, en estos momentos ustedes veo que le caen... Esto tiene que salir, esta UBA tiene que salir, irse. Después llega la alcachofa y llega la mandarina, la manzana, todas esas cosas. Y hay repunta porque los niños ya llegaron a la escuela y están consumiendo más eso. Oiga, ¿hace cuánto tiempo usted está aquí en esta esquina? Llegué en el año 75. ¿A esta esquina? A la esquina ya de Banco Crédito e Inversiones. Después los cambiaron para acá. ¿Y ustedes acá siempre están con permisos? Están pagando un permiso municipal, mensual, y se pagaba un impuesto, pero ahora lo eliminaron casi por el virus. ¿Por la pandemia? Por la pandemia, justamente, señor. ¿Y de aquí le quedan poquitas cosas a usted? Sí, pues si ya estamos el día viernes, uno viene a terminar lo que empieza el día lunes. Entonces el día lunes uno se va reponiendo, reponiendo, y lo que queda es el viernes. ¿Hasta qué hora se queda? Hasta las 7. ¿Hasta las 7 de la tarde? ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes, sábado no. Muchas gracias, que estés muy bien. Muy bien, señor locutor. Muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. Sí, señor locutor. Sí, casi chocó el colega. Oye, imagínate cuánto tiempo. Quiero llegar porque San Martín está en la congestión a esta hora. Sí, Carlos, ahí enfrente está el amigo de los frutos secos, que también es todo un personaje en la venta de... Lo voy a buscar porque usted lo conoce bien. Sí, muy buen amigo. Parece que no está, sí, o no. ¿Y dónde? ¿No está, sí? No está, po. Hoy día justo no está. Ah, no, ahí está, po. ¿Dónde está? Ahí estamos viendo un carro. Pero él parece que no, ese es el carro. Bueno, vamos. No, sí, está la silla vacía. Más encima. Está la silla vacía. ¿Dejó el delazo cerrado? Sí, está la silla. Sí. Está el look a la bolsa. ¿Dónde está el...? No quiere hablar. No, no nos quiere hablar acá. Está allá. No nos quiere hablar. Ya, no lo vamos a... Allá está nuestro amigo. Él, pues. Ahí está. Un buen amigo. Es que, ¿sabe qué? Yo le digo porque mi colega le compra regularmente frutos secos acá, entonces me dice, paso a saludarlo, que él viene siempre. ¿Cuánto viniste, Miguel Ángel, la última vez? Antes de ayer. Ah, Miguel Ángel. ¿Conchera? Carrillo, carrillo. Carrillo, ya. Carrillo. Oiga, ¿a cuánto tienen los frutos secos aquí? A nunca. Tengo aquí bolsita a 2.000. Huesillo a 5.000 y medio, 10.000 el kilo. Pasita a 5.000 el kilo. Ciruela a 3.000 y medio. Oiga, ¿usted cuánto tiempo lleva aquí vendiendo sus productos? Bueno, yo llevo como 10 años. ¿10 años? Sí. ¿En este mismo lugar? Sí, en este mismo lugar. ¿Y cómo han estado las ventas este último tiempo? Bueno, lento, pero igual uno se salva, teniendo peca, es importante ahora. Bueno, ahora mucha gente consume harto más los frutos secos que antes, ¿eh? Porque son superalimentos. Tema de salud. Sí. Sí. Son superalimentos. Sobre todo para los diabéticos. Sí. Yo soy diabético y con esto me arreglo. Claro que sirve para eso. Para dejar el pan, sobre todo. ¿De dónde traen los productos, Carlos? ¿De dónde traen los productos, Carlos? ¿De dónde traen los productos, Carlos? Aquí, bueno, compramos en los, como te dijera yo, en los locales. Ya. Locales. ¿Comprar por mayor y después de a poquito? Sí, no, de a poquito, vamos envasando. Y van envasando este mismo. Sí, sí. ¿Hasta qué hora está aquí? Hasta las 5, 4. Hasta las 5. 4, 5 por ahí. ¿Y en la mañana? ¿Desde qué hora? A las 9, 8 y media. Estamos siempre ubicados entonces aquí, esto es Bello con Bulnes. Bello con Bulnes, sí. Ya, perfecto. Aquí están los 5 puestos de... ¿Las legumbres son de usted igual? Sí, se envía. ¿A cuánto tiene las legumbres? A 3.000 los kilos de poroto. A 3.000 el poro, 2 en 5. Sí. Y ahí tiene ajo también. 2.000 la arveja, 2.000, poroto hallado, 2.000. Ajito, 5.000. 5 ajo en 1.000. El ajo está bueno. Entonces acá, en Bello con Bulnes, ¿qué es lo que tiene? 5.000 en medio. Nueces. Y 5.000 en medio de almendras. Y estos chiquititos, ¿de cuántos son? 100 gramos. 100 gramos. Sí. Esos están a 2.000. Sí. Ah, perfecto. Pero fue hasta aquí 2 en 3.000. Entonces aquí lo tienen que venir a visitar nomás la gente. Que vengan. Sí. Sí. Gracias a Dios que tengo alta clientela. Eso es bueno. Eso es lo importante. Venimos a las chiquillas del banco, me compran igual de aquí, de Red Salud. Aquí están súper bien ubicados y ustedes cuentan obviamente con todos los permisos para poder estar en este punto. Y yo creo que es súper, en cuanto a la logística, la cantidad de gente que se mueve por este sector es bastante. Sí, se mueve harta gente y el edificio de la esquina lo van a abrir también, así que van a dar más gente ese edificio nuevo. Ah, el edificio. San Martín con Bulnes. Sí. Sí. Ese lo van a abrir ahora pronto, así que ahí está bueno. Muchísimas gracias que estemos bien. Que haya bien. ¿Cuál es tu nombre? Carlos, mi nombre es Carlos. ¿Y el suyo? Carlita, ya. Gustavo. Gustavo, muchas gracias. Que estés muy bien. Que estés bien igual. Cuídese. Oye, tiene tarjeta para pago, ¿no? Recibe electrónico, ¿no? Solo con el sistema de pago, me preguntan. Sí, efectivo, porque todavía no nos enchamos con la maquinita, pero vamos a tener que hacerlo. Ah, ya está. De momento solo efectivo. Sí, por ahora, sí. Pues solo efectivo. Perfecto. Muchas gracias, que estés muy bien. Que estés bien. Cuídese. Solo efectivo de momento. Mira, acá hay algo que estábamos hablando, Miguel Ángel. Y si bien todavía no están abiertos los locales, están recién empezando a abrir, se genera quizá un pequeño inconveniente porque sabemos que están autorizados. Que hay un permiso especial en distintos puntos para que puedan estar en la vereda. Y ya están instaladas las mesas en este punto, casi llegar a San Martín, con una carpa y todo, de los locales que están ubicados en este punto. Pero que efectivamente uno tiene que pasar por entremedio donde la gente está comiendo. Sí, sí. Igual es incómodo para la gente que está ahí alimentándose porque están justo en este punto. De hecho, tenemos que pasar en fila india con Carlos para pasar de manera más cómoda. No es tan cómoda, no es tan cómoda ni para la gente que está comiendo ni para la gente que está transitando. Claro, efectivamente, Carlos. Y eso es lo que a mí me llamó la atención porque además ocupa casi la mitad de la cuadra. Sí, empiezo poquito antes de Red Salud y llego hasta la esquina con San Martín, que es donde nosotros estamos llegando en este momento. Y para poder mostrar cómo está San Martín a esta hora, cuando... Mira, hoy día vine sin reloj y me siento como desnudo. Vine sin reloj. Mira, así está en estos momentos... Mira, que son la una y media y así está San Martín a esta hora. Con todo, con todo, con todo. Volvió marzo. Volvió marzo. No, la señal de que la gente va a almorzar o va hacia su casa es clara. Sí, es la hora de almuerzo, ya se sabe. Están saliendo los pequeños de los colegios. La próxima semana vuelven los estudiantes universitarios también, Miguel Ángel. Entonces, el próximo lunes, ahí sí que vamos a tener un súper lunes respecto a la cantidad de movimiento que va a haber en Temuco, ya prácticamente sin personas que estén de vacaciones. Sí, claro. Sí. Oye, a propósito de los frutos secos, Loreto Maurelia dice que me subieron los frutos secos. Ya no queda nada, Lucas, el buen amigo ahí. Y me dice Edita Bustos, ¿usted se acuerda, Edita, cierto? La dirigente de Padre de las Casas. Sí. Estoy en camita, dice, pero desde acá. De Padre de las Casas siempre los acompaño. Todo mi cariño para ustedes son el mejor medio regional. Edita, a recuperarse, lo que sea, a ponerle el hombro y a volver rápido porque su gente la necesita, Edita. Gracias por estar con nosotros. Sí, pronto recuperación. Pronto recuperación. Oye, aquí San Martín con Bulnes es donde pillamos el taco, Miguel Ángel. Pillamos el taco. Evitar San Martín a esta hora porque la verdad la congestión es bastante alta, a diferencia de Bello y O'Higgins, que puedo ver a lo lejos que el tráfico es bastante expedito. Pero también recomendar que si no hay espacio para avanzar, que espere otro semáforo porque al final ahí es donde se va armando el taco cuando quedan los vehículos a la mitad del camino, ¿cierto? Imposibilitando que avancen otros vehículos. Increíble la congestión que tenemos ahí, Carlos. Estamos en vivo y en directo. Es Bulnes con San Martín. Y ahí se juntan varias cosas también, vehículos que vienen desde Padre de las Casas y que quieren ir hacia el sector poniente de Temuco. Tenemos gente que viene de Barros Arana, ¿cierto? De Barros Arana hacia acá. La gente que viene de Padre de las Casas y la gente que está en el centro también de la ciudad. O sea, tenemos tres vías que convergen en este punto. Y ojo, no sé si tú lo mencionaste, Miguel Ángel, pero creo que sí lo hiciste al principio del programa, que la próxima semana van a haber modificaciones también en el transporte en algunas calles del centro de la ciudad también. No, Carlos, es que tuvimos en eso, sí, son las calles que están aledañas ahí al puente, pero la verdad es que no entendemos mucho, porque se habla del sentido de calles, a contar, del 10 de marzo, pero son los mismos sentidos que tienen hoy día, porque Aldunate va de norte a sur, y General Maquina viene de sur a norte. León Gallo, de norte a sur, sí. Ah, vamos a hacer la averiguación bien ya. Sí, sí. Vamos a hacer la averiguación bien con transporte, porque... Es en la municipalidad, es un decreto que publicó el alcalde Roberto Neira. Sí, que se publicó por parte del alcalde, pero vamos a hacer la averiguación bien para poder tener una respuesta. Queda tiempo, porque sería para la próxima semana, para el próximo jueves, ¿cierto? Sí, sí queda tiempo. Si no, fallan los cálculos. Sí, los cálculos. Lo ideal es estar en el terreno ahí para mostrarle a la gente cuál es el decreto que establece esos sentidos de tránsito y cuál es lo que hoy día tiene como sentido de tránsito tanto Aldunate como General Maquina. Sí, sí, eso es lo importante para poderlo mostrar de manera más gráfica. Oye, ¿sabes qué? A medida que pasa el tiempo que estamos acá, da la sensación de que aumenta más. La cantidad de vehículos en San Martín. ¿Están fabricando? No quiero ni pensar. Sí, no quiero ni pensar cómo estar allá llegando a Caupolicán, porque... Por eso yo te decía que, Miguel Ángel, te decía que el lunes va a ser un poco más complejo, porque el lunes también vuelven los colegios municipales. Por ejemplo, tenemos el colegio Bicentenario, ¿cierto? Que está ahí en Caupolicán con San Martín. Imagínate que hoy día, sin esos establecimientos ya se genera una congestión importante. Ese día hay muchos apoderados que van a dejar a su hijo y a buscarlo a la hora de almuerzo. Y justo tienen que parar en esa esquina y eso va a generar una mayor congestión vehicular respecto a la cantidad de personas que andan transitando. Porque reiteramos que los colegios municipales vuelven a su presencialidad a contar del lunes 7 de marzo. Misma situación que va a pasar con estudiantes universitarios. Y también con la gente que está terminando las vacaciones y que tiene que volver a sus trabajos habituales. Claro, ahí la congestión ahora se registra en la mañana y al mediodía también, producto de los alumnos del Colegio Bautista. Y claro, al lado está el Colegio Bicentenario que el Lunes Red toma sus clases. Sabe que veo con alegría la vuelta de los furgones amarillos. Que ahora, evidentemente, el transporte escolar no solo puede ser amarillo, pero en general, recuerde que cuando comenzó la pandemia, fue uno de los que estuvo muy, muy afectado este gremio, Carlos. ¿Sabes qué? Nosotros con Carlos Morales, que tiene a su hijo, estábamos viendo los valores de los furgones escolares. Vimos uno en internet, uno particular, que estaba entre los 60.000, 65.000 pesos, a los 90.000 pesos, dependiendo el sector donde esté. O sea, mientras más extenso el sector, más elevado el recorrido. Imagino que se debe a lo que tiene que pasar con las benzinas, que han ido en incremento en el último tiempo.